¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¿Y los dos te gustó más? El primero, fue un golazo, pero tengo que admitir que fue suerte, porque yo quise despejar y quise sacar a la gente, pero me salió un golazo. ¿Cuántos segundos viajó el balón hasta llegar al arco? No sabría decirle, pero creo que fue una sensación de ver si entra o no, porque a mitad de trayectoria vi que el balón estaba metiéndose al arco y dije, ojalá que entre y nada, así, finalmente se dio. ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale!